El pueblo tiene que entrar en razón y el pueblo tiene que comprender que si quieren ser merecedores del Olán Abá, no pueden estar en toda esta cultura pagana, no pueden estar celebrando todo este tipo de fiestas paganas y pretender también que van a entrar al Olán Abá. Eso es algo que totalmente es contradictorio. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, que en ella no entrará ninguna cosa impura. En ese sentido usted tiene que comprender esto. Todo esto que se está haciendo en este tiempo, todo esto es un asunto pagano. Y si yo comienzo a hablarle más profundo de lo que significa cada cosa, usted se asombra, pero mucha gente lo sabe. Mucha gente lo sabe. En ese sentido, el pueblo tiene que entrar en razón. El pueblo tiene que entender que el llamado que el Eterno le está haciendo es el llamado, ¿verdad?, a los que son sus raíces, a que pueda confesarle el nombre Kados, que deje de usar la forma híbrida y la forma pagana, y que deje de invocar ese nombre pagano, porque en la mente de los pintores ha estado ese personaje que muchas veces hasta lo pintan, le sacan la ceja, le ponen pomito de olores. Ese no es Yahshua. Ese no es Yahshua. Si usted puede notar algo, todos los judíos se han destacado en muchas cosas. Se han destacado en la música. Se han destacado en la ciencia. Se han destacado en la tecnología. Se han destacado en muchísimas obras. Pero usted nunca va a encontrar a un judío que haya sido pintor. ¿Sabe por qué? Porque la Torah dice, no tendrás dioses ajeno delante de mí. No te harás imagen. El personaje híbrido, clonado, que se le ha puesto a la gente y que se le ha ornamentado todo ese nacimiento, ese personaje ha sido creado en las pailas de Roma y de Grecia, adjunto de todas estas palafernarias, ¿verdad?, de comercio. Este es un tiempo donde lo que se usa mucho es el dinero, ¿verdad? Y obviamente el paganismo ha hecho gran meollo en la raza humana, pero la palabra declara en el libro de Santiago que almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra el ojín. En cada familia el padre le ha dado un diseño. Tenemos que habitar en familia y para eso está el Eres Shabbat. Para eso la familia no tiene que esperar un día al año, hipócritamente, porque se pasan el año entero maldiciendo a sus familiares, maldiciendo a su madre, maldiciendo a su hermano, maldiciendo. Entonces el 24 quieren venir con una hipocresía a que nos vamos a juntar todos aquí. No, el padre quiere que habitemos en familia todos los días, no un solo día. Para eso le ha dado el Eres Shabbat a la familia, para que la familia se reúna todos los viernes. Por eso yo le invito a que usted vaya a nuestra congregación cada viernes y vea lo que se hace en nuestra congregación, como el esposo ora por la esposa, como la esposa ora por el esposo, como el esposo declara la bendición sobre sus hijos, porque la cultura hebrea nos enseña a nosotros, ¿verdad? A vivir en todo lugar donde estemos de una manera conectada con nuestro padre. Dice una palabra muy fuerte que el ojín pudo sacar a sus hijos de Egipto. Pero ha sido difícil sacar a Egipto de ellos. Por eso mucha gente, ¿verdad?, que ha sido sacado de Egipto, ha sido entretenido con un personaje híbrido, el padre desea que se restaure y que se conecte con la verdad. Y que si usted quiere entrar en el Olán Abá, en el mundo venidero, tiene que zafarse del paganismo greco-romano y conectarse con la Torá del Eterno. En ese sentido, nosotros le estamos diciendo a usted que usted necesita conocer y conectarse con estas raíces. Como usted ya lo ha podido ver ahí, ¿verdad? En el libro de los romanos, en el libro de los romanos, ¿verdad?, 8.7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el ojín. Eso es lo que se hace en este tiempo. Eso es lo que se hace comer, ¿verdad?, contaminarse, la glotonería desmedida. Todo eso es lo que está pasando en este tiempo. Y encima de eso, tiene la barbaridad y tiene la cachaza, como decimos nosotros, de decir que están celebrando el nacimiento de Yahshua. Oiga, pero ¿de dónde sacaron tanta cosa? ¿Quién puede decirme a mí que esto está en la Torá? Eso es pagano. Y el pueblo tiene que comprender eso. El libro de Romano ahí, libro de Santiago 4.4, mire lo que dice, oh almas adúlteras, mire lo que dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Yahweh. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo del ojín. Y ahí usted puede ver lo que significa la Navidad. Navidad, orgía, Odín, Cristo y consumismo es igual a Navidad. Y ahí usted puede ver una réplica de todo lo que se ha hecho en el paganismo antiguo y en el paganismo moderno. Y qué lamentable que mucha gente que dice estar en la verdad esté siendo arrastrado por semejante tontería. Entonces, usted tiene que conocer esto. Yahshua nunca dijo que le celebraran cumpleaños. Ni sus talmidines tampoco celebraron cumpleaños. Eso no es propio de la Torá. Y usted pudo ver aquí que el único que celebraron cumpleaños fueron dos personas. Uno fue el faraón de Egipto y el segundo fue Herodes. Y en los dos acontecimientos se le arrancó y se le despegó la cabeza a alguien. Allá en Egipto, cuando el faraón, en el Génesis capítulo 40, verso 20, la palabra declara que al encargado de los panaderos, ¿qué hicieron? Lo ahorcaron. Y luego en el libro que hemos leído, ¿verdad? De Herodes, el libro de Mateo, donde habla de Herodes, ahí se le arrancó la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué tú estás haciendo al celebrar un cumpleaños? ¿Cuándo el pueblo va a comprender de que tenemos que separarnos por completo de toda esta paganidad? Ahora, mucha gente le es difícil zafarse de esa paganidad. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la misma. Son parte de ese estratagema y esa máquina comercial de este tiempo. ¿Cuántos cantantes hoy en día no proyectan sus canciones? ¿Verdad? ¿Y qué es lo cual es el objetivo? El comercio. ¿Cuánta gente no haya proyectando hasta de los púlpitos dentro de muchas congregaciones que dicen habitar el eterno? Oígame, eso es una falta de respeto. La palabra declara en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 7, que no tomarás el nombre en vano, porque será culpable cualquiera que usa ese nombre en vano. De modo que cada persona que ha podido escuchar este mensaje, tiene que comprender de que ciertamente aquellos que quieren entrar en el Olan Abba, tienen que salir del paganismo. A mucha gente le parece que esto es judaísmo. A mucha gente le parece que esto es algo demasiado difícil de llevar. No, mi hermano. Yahshua mismo dijo en el capítulo 14 del libro de Yohanan, del libro de Juan, verso 15, dice, si me aman, guarda mi mandamiento. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Los que están aquí escritos en la Torah. Ahora, mucha gente dice que esas cosas fueron dadas para un pueblo. Entonces yo le invito a que hagan la Biblia de la gracia. Que hagan la Biblia de la gracia y que metan todas sus cosas ahí, que le quiten la parte a lo que es el viejo testamento y lo voten, ¿verdad? Pero si lo votan, solamente ahí, pues, que agarren la parte del diezmo, que es lo que mucha gente le gusta, y de las ofrendas, y que voten todo lo otro. Y que hagan la Biblia de la gracia, donde ya tienen sus fiestas, las fiestas paganas del endemoniado Constantino, ¿verdad? Ya tienen todas sus celebraciones y que también, como ya tienen un personaje ficticio, clonado, también van a ir a una patria superficial, que es Grecia y que es Roma. De ahí es donde va a gobernar el personaje ficticio que Roma le ha puesto a la gente. Yo solo espero que el Padre Eterno le abra los ojos a este pueblo y que la gente comprenda que esto es un asunto serio y que la salvación no es como nos la han enseñado a nosotros. Que solamente nos dijeron cree y ya no. La palabra dice que la palabra fe es del hebreo emuná, pero es una fe obediente. Es muy fácil yo estar predicando, practicando una religión donde yo pueda ser una religión sincretizada, donde tenga un rollo, un poco es cosa de todo, donde en una religión yo se me permita hacer todo lo que yo quiero, se me permita hacer todo cuanto esté a mi alcance y total soy salvo como quiera. Eso es un error y por eso mucha gente se está condenando y muchos más seguirán condenándose. ¿Por qué? Porque la palabra declara, sé Kadosh, santo, porque yo soy santo también. Ahí están estipuladas las fiestas. Nosotros no tenemos que andar observando fiestas paganas. Ahí está Roscodesa, ahí está Shabbat, ahí está toda la fiesta que el Padre nos ha dado. No tenemos que andar mirando. Mire, el Elohim de Israel es un Elohim fiestero, por eso le dio fiestas a su pueblo, para que se regocije en honor a él, no en un honor al Dios Saturno, no en honor al Dios de la fertilidad, no en honor a otras cosas, sino a él. Pero por cuanto Constantino cambió todas las cosas, le ha hecho un calendario a la gente, se ha sincretizado la cosa y todo el mundo está fascinado con todo este comercio de este tiempo. ¿Quién le dijo a usted que para yo poder comer bueno en una noche tiene que ser una vez al año? ¿Quién le dijo a usted que para yo reunirme con mi familia tengo que ser una vez al año? Eso es una mentira satánica, perversa y malvada. Así que yo le invito a que usted pueda conectarse con la verdad y que salga del paganismo que ha sido inventado por las pailas de Grecia y fraguado en el horno de Roma. Y conéctese con la identidad, si es que usted quiere heredar el Holán Abba. Porque de lo contrario, mi hermano, usted conociendo esta verdad, yo lo dudo. Lo dudo que una persona que esté siguiendo estas costumbres paganas pretende entrar en el Holán Abba, donde no hay ninguna conexión. Porque yo le preguntaría a la gente, ¿qué usted cree que vamos a hacer en el milenio? ¿Vamos a celebrar Nochebuena? ¿Vamos a celebrar Navidad? ¿Vamos a celebrar todas estas cosas cuando no hay ninguna conexión con la Torá? Y si la Torá no dice que Yahshua celebre estas cosas, ¿cómo la gente pretende que en el Holán Abba, en el mundo venidero, vamos a hacer esto? Es duro salirse del paganismo. Es duro. Es muy duro porque hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar al comercio. Hay que renunciar a toda esa palafarnaria. Pero esto es cuestión de que el que quiera llevar ni yugo, como dice Yahshua, que lo lleve. La palabra declara en el libro de Jeremías, capítulo 16, verso 19, porque nuestros padres heredaron mentiras. ¿Y qué fue lo que heredaron? Todo este tipo de cosas. ¿Y de dónde vino eso? Aquí a nuestra isla, desde nuestra madre patria, España. ¿Por qué? Porque España fue conquistada por lo que es la península ibérica conquistada por Roma. Y ahí viene y se exporta todas esas cosas. Y hay gente que sabe la verdad, pero no quiere correr el riesgo de que me llama, como me dicen a mí, judaizante, loco, sectario, falsante, que me llamen que estoy pasado, que me llamen que esto es una secta, porque es más fácil seguir entreteniendo a la gente, como ya lo he dicho otras veces. Pero el Eterno, la palabra declara en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 17, que nosotros vamos a dar cuenta y que vamos a estar ante el Mashiach. Amén. Así que vamos a ir a una pausa musical y vamos a entrar de nuevo aquí para así estar hablando otros aspectos que tienen que ver con estos tiempos que indiscutiblemente esto es pagano. Y el pueblo que dice pretender entrar en el Olán Abá tiene que fijar su pie sobre la tierra y dejar de andar estando, creyendo en cosas inventadas por los paganos. Los paganos que sigan con su paganidad, pero usted que quiere entrar en el Olán Abá tiene que salir de ahí, porque de lo contrario será muy difícil. ESCALES ESCALES ¡Suscríbete al canal!